El más reciente reporte de las autoridades sanitarias de Santander y del país indican que fueron cinco las personas muertas por la pandemia del COVID-19 en las últimas horas en Barranca Bermeja. Se trata de cuatro mujeres de 60, 68, 89 y 96 años de edad y un hombre de 94 años. Con estas cinco nuevas muertes en el distrito suman 894 las vidas cobradas por el coronavirus en Barranca Bermeja desde que inició la pandemia en marzo del año pasado. Este mismo reporte notifica 72 nuevos casos positivos de COVID-19 en 40 mujeres y 32 hombres, llegando así en 998 casos activos y tras reportarse igualmente por estas autoridades de salud, 161 personas recuperadas de la enfermedad. De los casos activos, 43 pacientes se hallan en UCI, 47 están hospitalizados y 908 personas se recuperan en casa. Preocupa a las autoridades este aumento de casos positivos y la ocupación UCI que ya es de un 74% en el distrito.